Hola, 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 chicos. Bienvenidos a EFANTACHOZENA. Soy Cuyo. Bueno, hoy vamos allá. Voy a darle la vuelta. Hoy vamos con la siguiente rival. Rival, rival. Con la siguiente rival. Que era la chica esta deportiva. Sumiko, aquí estás. Vamos a ver. Hoy tengo ganas de grabar mucho. A ver si os tengo bastantes cosas para el fin de... A ver. Quiero grabar el FNAF. Ahora, pero voy a grabar un juego nuevo. Voy a grabar el anterior al FNAF que grabé ayer. Básicamente porque cuando vi en Wikipedia que había una precuela. Antes de este. Y que a lo mejor leí conocimientos que no voy a saber cuando esté jugando al otro. Pues si hablan de ello, pues por no menos. Estoy jugando a los dos a la vez y me entero de todo. Pero es que como el nuevo Ender me gusta, pues no me la han jugado. Pues ya está. Pues eso. A ver, con esto creo que no me hace falta comprar nada. No, con esta no. Pues eso. Seguiremos leyendo manguitas. Super manguitas. Bueno. Pues vamos a curiosear a ver qué nos dice esta mujer. Y vamos a cargarnos. Bueno. Esta dice mucho de que es muy deportista. Que si no sé qué. Que quiere hacerle una comida súper saludable. Vamos a ver qué tal le sienta su propia comida saludable a ella. Ay. Qué divertido, ¿no? Sí. Lo malo es que ahora me han censurado del club de jardinería. Así que voy a tener que hacer janzuas. Janzuas. Para coger cositas que me interesan. Buenos días. Es bueno verte. Oh, hola. Es bueno verte a ti también. Bueno, le dijo senpai. Qué bueno verte. Todavía estoy decidida a convencerte de que la comida saludable puede saber muy bien. Mira, te pre... Te prepararé esta comida. Te prometo que va a estar deliciosa. Eh, bueno, eh. Vaya, bueno. Bueno. Oye, no seas así. Tómalo, te lo juro. Te va a encantar. De acuerdo. Lo mantendré en mi escritorio por ahora. Y lo comería a la hora de la almuerza. Excelente. A las cinco y cuarto vosotros nos encontrarnos aquí. Así que puedes decirme cómo sabías. Muy bien. Suena como un plan. Excelente. Estoy deseando que llenes. Ya veis que la conversación cambia ligeramente. Dependiendo de la rival. Y nada. Cosas. He descubierto... Siempre me llevo vídeos de todo tipo. Porque si no, de la manera en que lo hago yo. A veces es un tipo de riso. Hacer las cosas. Pero bueno, tampoco es que cambie mucho la manera de reventar a esta mujer. Es lo mismo. Pero también. Como soy una perezosa. Me da una pereza. Lo admito. ¿Me he olvidado de algo? No. No me he olvidado de nada. Me falta algo. Me falta por coger algo y no me estoy acordando de que tenía que coger. Ah, vale. Sí. Pues nada. Como soy una perezosa. Siempre me pillaron cuando mataba a esta mujer. Y dice. Bueno, pues. Bueno, mi hijo. Dejante que se saca el S+. Y nada. Al final le encuentras maneras entretenidas de hacer las cosas. Y hasta he visto diálogos que yo no había sacado. Y maneras de que los NPCs parecen su normales. Porque parecen su normales y no te ven haciendo X cosas. Yo blipe. Pero bueno. Son NPCs. Que se le va. Cada día que... De vez de cuando me miro algún vídeo de Yander. Son divertidos, la verdad. Son muy entretenidos. Tienen sus cosas. Pero son súper entretenidos. Hasta aprendes trucos. De cómo hacer las cosas. Aunque digo así. Aprender a hacer el genocida. Al final es el genocida. Son cositas. Vamos a esto. Vamos a coger esto. Y ahora... Aparte, aprendí a hacer esto. De seguir a gente. Así. Que no lo sabía hacerlo. Os juro que no lo sabía hacer. Mira que llevo tiempo jugando. Y no sabía cómo fijar a la gente para contarlo. Así que imaginaos. Vamos a ver. Creo que la mujer es ahí. Sí. Así que tiene que ser esta clase. Perfecto. Una frase. A ver. Hola. Venga, tome. Venga. Venga aquí. Bueno. A ver. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba? ¡Ah! Es verdad. Acaba de reírme en su cara. Vale. Eso. Justo me vine a preguntar algo y me desconcentré totalmente. ¿Cómo que el vento no está? Acuño. Es verdad. Yo soy tonto. ¡Ah! Que se me escapa esta mujer. Es verdad que la tenía que seguir. ¡Ah! ¿Veis? No estoy a lo que tengo que estar. Hola. Mire, mire que guapa. Vamos a acosarla. Es que hay que acosarla, básicamente. Porque las relaciones con los estudiantes ya las tengo fijadas y hechas. Así que no me hace falta. Hacer deberes. A no ser que vea que me va a hacer. Sí, esto es acoso. Yo lo admito. Vamos a acelerar un poquito las cosas. Porque si no, no hay manera. Vamos a empujarla. Andan de una manera particular. Aunque bueno, creo que todos andan igual. Creo que sí. Que todos andan igual. Bueno, ahora va a hacer ejercicio y después se va a poner a hacer su comidita especial. Bueno, voy a enseñaros algo total. Para la próxima rival. Yo, por ejemplo, no sabía que... Si cogieras uno de estos cartelitos. Este no. ¿Dónde está el cartelito? ¿Dónde está el cartelito? No me digas que aquí hay cartelito. Ah, vale. Creo que ya sé dónde está el cartelito. Creo. Creo. Espera. ¿Estos son? ¿Este cuál es? Este es el de deportes. Pero había otro que podía coger. Total, eso está ahí. Haciendo ejercicio. Así que tampoco pasa nada. No se nos va a escapar. Pues, aquí está. Si cogéis este cartel. A ver si lo pone por el otro lado. No, lo pone por el otro lado. No. Pues si ponéis ese cartel. En teoría. Que a lo mejor no funciona y era de otra versión. Y lo ponéis aquí. Los estudiantes. Como tal no entran. Solo entran los del club de natación aquí. Y después. Es más fácil. Para matar a una rival que nos toca. En la siguiente. Que es la que. Os voy a enseñar en la pantalla. Bueno, a ver, gente. ¿Hasta qué hora tengo que esperar? No lo sé. Esto no es como la de. Ah. Oh. Yo esto no lo sabía. Siempre lo vi hacer. Pero no me di cuenta de que se podía hacer. ¿Puedo poner? ¿Puedo poner? ¿Puedo adelantar el tiempo? ¿Puedo adelantar el tiempo? Ah, pues sí. Mira que pide. No me he acordado. No es que no me he acordado. Es que nunca me he fijado. Siempre vi. Como la gente lo hacía. Pero yo no lo sabía hacer. Pues la verdad. Está genial. No me hubiese venido muchas veces. ¿Ya? Y por ejemplo. Cuando Kaguya se quedó dormida. Que había que esperar una media hora. Pues me hubiese venido de estar los estados. Aquí los personajes se buguean. Os estoy fijando. Vamos a seguir deleitándonos. Con su buggeación aquí. Buah, va a dar rapidísimo. Va más rápido que la visión de Andere. Debería haberlo usado. Esto antes. Solo que no lo sabía. Espera, espera, espera. Aquí me falta alguien. Ah, no. Está ahí. Bueno, ahora en breve tienen que mudarse. Que es hora de ir a clase. Está ahí. Aunque creo que era después. Durante la merienda. Que es cuando lo preparan. Te has vuelto loca. Que está ahí dando vueltas. Como una tonta. Se buguea muchísimo, eh. Es acojonante. Mira, mira, mira por dónde está corriendo. Es maravilloso. Mejoro que es maravilloso verlo. Qué risas. Bueno, entonces me ha quedado claro. Que ahora se van a ir a clase. Y tengo que... Otra que se había buggeado. Y... Tengo que terminar. Y otro gay que se ha buggeado. Que se ha quedado ahí. Vale, sí. Es durante el last time. Que le hace la comida a eso. Venga. Gente. Que hay que ir a clase. Creo que le va a clase. Yo supongo que se irá a clase. Te vas a ir a clase. Como una niña buena. Yo bugueándome en una esquina. ¿Dónde se ha metido? Ah, ahí. Sí. Hay que ir a clase. Pues nada. Toca estudiar, gente. Hola, caguya. ¿Qué tal? Pues nada. Vamos a subir a educación física. Y ahora toca psicología. Y vamos a seguir a su mico. Que ahora sí. Va a donde yo quiero que vaya. Venga. Venga. Yo te sigo. Va a ir a preparar su comidita especial. Es rabioso. Así lo avanzamos. Va a ir para aquí. Y esto es acojonante. Lo que pasa aquí. Podréis ponerle la comida. Aunque esté. Que a ver. Ya me quedé en plan. En serio. Aunque esté ella. Con su propia comida. Se consigue. Que es lo acojonante. Bueno. Menos este. Esto sí que hay que decirle adiós. Muy buenas. ¿Te puedes ir? Por favor. Dejadme mi espacio. Mira que conociste. Entonces está encantado conmigo. A ver. En teoría. Si estás todo el rato así. En algún momento. En algún momento inexplicable. Lo consigues. Pero sabes qué. Te voy a decir que te vayas un momento. Yo necesito mi privacidad. Y mi todo. Te puedes ir un momento. Gracias. Ya está. Que a ver. La persona estuvo todo el rato dando la nave. Y lo consiguió. Y me quedé en plan. ¿Cómo? Este gata. Parcua. Pero con los demás chicos. Te dicen cosas distintas. Ah vale. Los fijaste. Ya después miraré lo que me dijeron. Se ve que cuando tienes. Un. A tope. La reputación. Y te quieren mucho. Los chicos. Te dicen cosas bonitas y distintas. Bueno. Vamos a dejar esto preparado aquí. Y nada. Esta gentita. Esta gentiña. Vamos a tener que echarlo de aquí. Pero aún no. ¡Ah! ¡Acoso! Venga va. ¿Dónde está la... Nuestra... Rival favorita? Que está por ahí. El almuerzo. Vienes. Porque tienes ahí tu comida. Tienes que comer. Es sano. El almuerzo. Vamos a ver ahora paseando por ahí. No sé qué hace a través de los árboles yendo por ahí. ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿A dónde está? ¿Dónde se va esta mujer? Pero abre la puerta. ¿Dónde está la puerta? Rival. ¿Dónde es el carallo? Se ha ido A ver Tú ¿Me quieres explicar por qué te has ido al laberinto? Se ha ido al puto laberinto, ¿por qué? ¿Por qué te has ido al laberinto? Es el laber No sé por qué son los chicos del puto laberinto Es acojonante Yo no acabé de meterlo en el laberinto, la verdad Bueno, a ver, yo supongo que ahora te vas a comer a los muertos, ¿no? Porque es que si no, no terminamos Eso sí, el camino más largo, ¿sabes? Como que no hay prisa, pero el camino más largo En fin, el camino más largo Es que se lo tengo que hacer en el momento justo a los que están alrededor Porque si no, me vienen en el mal momento Hay que hacer mucho time ahí Aunque parezca una cosa súper sencilla No lo es Tengo que esperar el momento justo en el que ella esté viniendo Y ya me libro de todo Kiski Y bueno, también me tengo que liberar de esa persona que la está siguiendo por todo el rato ¿Qué voy a aprovechar ahora? Hola Hola Gracias Quiero que distraigas a esta persona ¡Eh! Pero serás hijo de su madre Bueno, da igual Si se ha acercado ya Bien Ahora Ya se está yendo ¿Para donde yo quiero? Bien ¡Ah, muy bien! Vamos a decirles a todos que se vayan a tomar viento Hola, por favor, ¿te quieres ir? Gracias Aquí también ¡Oh! Les han puesto una música a los Capitanes Ha parecido que tenía una música distinta Bueno, ya lo miraré en otro momento Ahora la única preocupación que tengo es que venga el que le gusta a la otra Y que me vea justo Pero bueno, va a lo ser ¡Venga, date brillo! A lo mejor debería Haberlo hecho más tarde Por ahora no se está acercando nadie Está comiendo tranquilamente Hay que vigilarlo todo bien ¡Uy! Creo que él está sentando algo más Ahora coger esto ¡Ya está sentándome a la comida mujer! Como que... Eh... Lo he hecho mal Lo he hecho mal Un momento, chicos Un momento Bueno, chicos, habéis visto que he vuelto a empezar Y es porque me he dado cuenta Un simple, importantísimo detalle No era matarratas Lo que le tenía que poner A ver, esperad que encuentre La sala, creo que está en el segundo piso Lo que hay que coger No es matarratas Lo que hay que coger es un veneno letal Que hay en la aula de alquimia, en el laboratorio Pero se me ha ido la huella Como... Como muchas veces se me ha ido la huella Creo que está aquí Vale, sí, tenéis que coger el letal poison Y ya está Y ahora hago un corte Y vamos a la situación que estábamos antes Pero esta vez se va a morir Hasta ahora Bueno, chicos Ya estoy aquí otra vez Lo siento Si alguno estáis usando esto de guía Lo siento Porque seguramente vais a tener que O matarla de otra manera Pero... Yo os diría que la mataseis así por historia Para conseguir sacar el S Plus Y en ese caso Pues lo siento Porque vais a tener que salir de la partida Como hice yo Ah, pues sí Tiene tono distinto Y nada Vamos a librarnos de todos estos Que está ya dirigiéndose de aquí Que ya visteis que la dejé un poquito más cerca Y nada Ya está ahí Vamos a ver Ven para aquí Y ahora sí que se va a morir Es un veneno letal Así que se tiene que morir Venga Venga Mastica bien Que sabe Estupendamente Bueno, ya empieza Y me está pidiendo ayuda y todo eso Pero bueno, no te preocupes que no te voy a asistir Y murió Y murió Su último suspiro fue Y ya está, murió Bueno Bueno, vamos a deslacernos de ella específicamente en el Intendador Y vamos a clase como si aquí no hubiese pasado nada ¿Por qué narices se me ha activado el puñetero micrófono en el móvil? Vanía de espiarme el móvil Coña Y ya está Una menos Y así ya os ahorráis una alerta En el juego Me refiero que la alerta es cuando os pillen O cuando ven el cadáver Y con esta pues no hacía falta Y ya está Total, con la siguiente ya sí que vamos a tener que hacer una alerta Pero... Así por lo menos nos lleguemos de esta alerta Y ya nada, vamos a ponernos a estudiar como estudiantes normales y corrientes Como si aquí no hubiese pasado nada Y vamos a conseguir puntitos Aquí a la biblioteca Aquí no he pasado nada No se ha muerto nadie Senpai seguramente ha disfrutado de su comida deliciosa Pero no va a poder decirle nada a su mico Su mico ha decidido ponerse enferme y se ha ido para casa Y no ha vuelto nunca más Nunca más bien Decidirse de viaje eternamente Al país de los sueños Así que vámonos para casa tranquilamente No tienes nombre de un manga eso O un manga y andere Lo que... Cuadre en ese momento Si, si, si Tara, 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 tara Tata Perfecto La rejo Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Que manga nos toca, porque así ya lo busco. A ver... Creo que nos tocaba el último ya. Sí, ya nos tocaba el último. A ver... Hostia, a ver si me habéis oído. Ahora que lo pienso, lo tengo altísimo. ¡Mierda! Me olvidé de regular el sonido aquí. Bueno, ya no lo puedo hacer. Espero que me hayáis oído. Me acabo de dar cuenta ahora. Que te estoy leyendo música. Y lo dejé sin querer al 60 al ordenador. Maravilloso. Y me di cuenta ahora. Seducción actual 4. Inocente. Nivel de seducción requerido... Un 4. En fin. Esto lo he puesto yo porque... El jardín del solsticio de verano evoca una dichosa sinceridad que ella baila toda la noche. El bono es de estudiante. Todos los efectos secundarios se aplican a los estudiantes humanos. Así que perfecto. ¡Ah, no! ¡Ya lo habíamos leído! Vale. Tocaba el de Amya volumen 1. Vale. Nada. Perfecto. Así los vamos leyendo. Vale. Nivel de entumecimiento actual 1. Nivel requerido 1. Bueno, el nivel requerido... 0, más bien. Ah, no. Sí, sí, cero. Estaba leyendo lo mal otra vez. Una hermosa chica se transfiere a la escuela secundaria local, trayendo un aroma seductor que parece demasiado dulce. Y así conseguimos 18 menos de... No, 10% de salud mental perdida al cometer asesinatos. Y tengo que decirlo. Las contraportadas de estos mangas están... Mira que chuladas. Pues nada, vamos a ver. Y nada, os veo ahora. Que tengo que conseguir los puntitos. Mirad que todos sean amigos míos y os leo en la pantallazo azul. Y nada, cuando me lea otro manga, pues os lo voy enseñando, como siempre. Bueno chicos, vamos a ver el siguiente manga. Que es el número 2. De Anja volumen 2. Un rumor ha comenzado a extenderse. Parece que los celos venenosos han perforado los corazones de las niñas de la escuela. Y como siempre, una contraportada maravillosa. 10% menos de currido. ¡Hala! Hasta ahora. Bueno chicos, vamos con el siguiente manga. Volumen 3. Una joven comienza a investigar las misteriosas desapariciones que acechan su pequeño cuadro. Me encanta la contraportada, parece un currito. Bueno chicos, vamos a seguir con los mandas. Volumen 4. Un gran número de hombres han desaparecido. Se encuentran marcas de garras. Una joven sospecha del beso del amor. Y como siempre, las contraportadas maravillosas. Me voy a decir todo el rato lo mismo, porque es un poco que puedo decir. Tampoco es que haya mucho contexto. Bueno, vamos a para Idei. Y vamos ya con el pantallazo azul. Y con el último manga. Si me dejan, claro. Bueno chicos, vamos allá. Escena final. Que nos dice lo de Ryoba. Lo de siempre. Siempre habla de lo mismo. Es que ya siempre dice lo mismo. Así que no hace falta traducirlo. Y nada, vamos a leer el último manga. Y ahora tendríamos más mangas. Y diréis, pero si hay mangas en interrogantes. Sí, también los hay en los panties. Pero es que no os he confundido. Con una fantástica imagen. Se revela un oscuro secreto. Pero vivirá el que lo descubrió lo suficiente para difundir la verdad. Estos son cosas. ¿Lora? Pues a lo mejor no. Bueno, vamos con el pantallazo azul. Bueno... Como un insecto solido alrededor de una comida que se dejó desatendida. Como un insecto volviendo alrededor de una comida que se dejó desatendida. Otra plaga ha comenzado a orbitar alrededor de mi senpai. Como siempre. Como no te confías o sea. Una última chica proviene de una de las familias más ricas de Japón. Mira por encima del hombro a cualquiera que tenga menos dinero que ella. Lo que por supuesto significa que desprecia a casi todo el mundo. Puedo decir que ella no ve a mi senpai como un igual. Será más exacto decir que ella quiere tenerlo como una mascota. Me gustaría decir que mi senpai tiene suficiente sentido común para evitar involucrarse con ella. Pero la promesa de una vida acogedora en el regazo del hijo. Solo para asegurarme de que no tome la decisión equivocada. Tendré que eliminar la opción de su vida por completo. Parece que la única razón por la que se inscribió en la Academia fue por el prestigio. Ella no tiene ninguna intención de estudiar en absoluto. Ella no tiene ninguna intención de estudiar en absoluto. Se pasa todo el día en la piscina. Sabes... Cada año, muchos accidentes desafortunados suceden alrededor de las piscinas. Sería una pena. Sería una pena que se quedara dormida y se ahogara. Pues eso. La verdad es que de la manera en que lo describí a mi tampoco me caería bien esta cita. Pero nada, chicos. Lo dejamos aquí para el próximo vídeo. A ver si no he grabado más. Para que tengáis el fin de semana. Pero no prometo nada, como siempre. No tengo todo el tiempo que quisiese. Las otras veces sí, tuve tiempo. Pero... Ahora no. Aparte de que tengo que estudiar... Y bueno... Por lo menos intento que tengáis uno. Aunque no tarde mucho. Pero Framboi seguramente no se termine para todo Halloween. Pero bueno, a ver. Ya te lo tengo empezado. No voy a dejar para el año que viene terminarlo el juego, obviamente. Y también FNAF y demás. Bueno, pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo de Yandere, chicos. Adiós. Adiós.